La Nueva Poción Siento que desde aquel momento en que te vi Deciré que nunca serías para mí Aunque tal vez conocerte fue mi error O quizás el amor se equivocó Y cada que pienso en ti Se enciende mi corazón Y nada es más triste que hoy Hablar de ti L&B Music Y es La Nueva Poción Música Siento que tú me cortas la respiración Cada vez que te acercas solo un poco a mí Que tal vez conocerte fue mi error O quizás el amor se equivocó Y cada que pienso en ti Se enciende mi corazón Nada es más triste que hoy Hablar de ti 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 Y cada que pienso en ti Hablar de ti Gracias por ver el video.